Bueno, esto es algo especial. Es la última semana antes de volver a las clases universitarias, el último año antes de terminar con una carrera de animación digital y prepararme para el mundo laboral, algo nervioso y con una pandemia complicándonos el asunto, como siempre. Fue ahí cuando se dio la noticia de que otro actor de doblaje, esta vez, Sandro Larenas, estaría presente el 11 y 12 de marzo 2021 en la Plaza América. Ahora bien, Sandro es actor chileno de doblaje, teatro, radio y televisión con más de 30 años de experiencia en ello y destacado por ser la conocida voz latinoamericana del gato Garfield. Aunque no sea mucho considerando la situación actual, igual fue otro momento especial estar con un actor de doblaje tal como fue con Vanessa Silva años antes. Esta vez era algo diferente lo que quería hacer ese día. La noche anterior se me ocurrió dibujar al personaje Garfield en una croquera, así para mostrarse a Sandro y tener su autógrafo para tenerlo de recuerdo. También aproveché de sacarme una foto con el actor e incluso hizo su interpretación. ¿Quieres que te hable como cárcel o no? y me decía, no voy a traer lasañas, no? ¡Qué fácil! Hola Joaquín, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, te estás cansado, te salieron bigotes, me he quedado, 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 me he quedado. ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es tu corazón? Sí, otro momento especial que quería aprovechar de contar, entre otros como una vez que pude contactarme con un estudio de animación estadounidense sobre la animación flash de uno de sus proyectos y eso, pero será en otro video. Eso sí, al principio Sandro actualmente me reconoció ese día, solo que yo me sentía perdida y no me lo ubicaba, hasta que me acordé que él también estuvo en el festival de Noche de Monos en Santiago con Vanessa, con razón al ver su voz, me enteré de que era Sandro, pero como que no me había dado cuenta hasta ahora, por lo que sería como la segunda vez que estuve personalmente con él, pero la primera vez actualmente poder hablar y compartir mis experiencias actuales y futuras con él. Después de la foto igual pude hablar con Sandro sobre mi interés en la animación digital, que ya estoy en el último año de la carrera y que pronto también podría dedicarme al doblaje tiempo después. Sobre eso último, también me habló sobre estudios de doblaje que me podrían interesar, como Dean Doblajes Internacionales y ProVoz, dos empresas de doblaje en Santiago de Chile donde podría poner en mi voz en práctica y así ser parte tanto de la animación como en doblajes de futuras series. Y si bien pude conocer cómo era ProVoz después de la sesión de Noche de Monos años antes, los costos eran un tanto caros considerando lo que se requiere, pero aún así, igual quisiera poner mi parte mientras pueda cuando sea posible. Sé que igual tengo que practicar en varios aspectos y que no me lo tomé todo tan pronto, ya que cada cosa tiene su tiempo. Nuevamente veré cómo me va.